Buena, buena viciados, bienvenidos al vlog número 12 que habla sobre el desapego a las cosas materiales y al minimalismo que he venido experimentando ahora último porque no sé si se han dado cuenta pero ahora solamente llevo dos alforjas en el engestro y también estoy haciendo este vlog porque se me acaba de perder el palito, el palito del video anterior el palito donde yo montaba la bici para que quedara paradita sola sin necesidad de pilares y cosas así, de señalética se me acaba de perder y creo que esta vez es para siempre porque me devolví prácticamente una hora hacia atrás en la ruta a buscarlo y no estaba así que estas cosas pasan, si bien es un trozo de madera yo le tenía mucho precio porque me acompañaba y me ayudaba con la bici, dejar la paradita, qué sé yo pero seguramente voy a tener otro más adelante y es muy probable que otro viajero ojalá un viajero en bicicleta lo encuentre y lo haga parte de su viaje entonces con esto qué quiero decir, que a veces nos centramos mucho en las cosas que tenemos en tener dos pares de zapatillas, una blanca, una negra que combinen con otros jeans entonces de repente tenemos más cosas de las que necesitamos y hay gente que está a nuestro alrededor que necesita de algunas cosas que nosotros tenemos por montones entonces por ahí canalizar esa energía, ese material, no digo que esté mal, pero digo que también es una buena manera de practicar el desapego con cosas que uno no utiliza sobre todo en la casa y nada, hacerlo, practicarlo está muy bueno, yo en este momento como les digo, llevo casi todo en dos alforjas así que estoy muy contento con eso y una pena la del palo, pero bueno, en algún momento sé que voy a tener otro, o no, qué sé yo así que eso, practiquen el minimalismo, vean qué onda, está bueno yo no me siento minimalista 100%, pero he bajado considerablemente el equipaje de mi bicicleta y me tiene muy feliz porque también en el camino he podido ayudar a otras personas con alguna ropita qué sé yo, con cositas que yo ya no estoy dándole uso, así que está bueno si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte en el botón rojo de acá abajo somos una comunidad de adictos a la bicicleta, adictos al pedaleo así que puedes dejar tu comentario o cualquier duda en la caja de arena, en la caja de comentarios que está acá abajo